Cuando se sentía pecador, y un día el Señor lo miró tan profundamente que él se levantó y botó los impuestos de la mesa y se fue detrás de ellos y se llevó al Señor a su casa a comer, donde había más publicanos y había prostitutas. Ese día, Mateo se levanta de la mesa y lo deja todo para seguir al Señor. Era una patria, era un traidor, era una especie que el pueblo israelí odiaba porque imagínate si nosotros llegara aquí unos cobradores de impuestos para cobrar impuestos para Chávez o para Venezuela, ¿no? O para los Estados Unidos, pues sería un ladrón, una patria, sería un tipo despreciable, un traidor, ¿no es cierto? Y así eran, y así eran mirados, y así eran considerados. Y este hombre se levanta y se convierte con la mirada de Jesús y cuenta, creo que es para llevar al torta, cuenta que el Señor entró a la casa de este hombre que era rico porque claro, cobrando los intereses que quería, cobrando de una forma usurera, todas las cosas, tenía una buena casa, buena ropa, todas las cosas. Mucha gente tiene eso a costa de su propia vida, de su propia condenación. Como aquella persona que llenó las bodegas y dijo, ya ahora sí, ya estoy seguro, me siento bien, ya tengo la plata en el banco, tengo las bodegas llenas. Y la Biblia dice, insensato, hoy mismo me entregarás tu alma. Acuérdense usted que tiene tanto, le va a entregar cuenta al Señor y alma al final de su vida. Entonces, Mateo escogió la mejor parte, la salvación, escogió a Jesús. Y esa noche cuenta María del Torta que Pedro y Juan se quedaron en la puerta. Porque cómo se iban a mezclar con estas prostitutas y con estos publicanos, estos traidores apátridas. Y el Señor se levantó de la mesa y vino hasta la puerta y les dijo la frase del Evangelio. Mira, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. De modo que sigan y se sientan a la mesa con las prostitutas y los pecadores que nos precederán en el reino de los cielos, dijo Jesús. De modo que ese es San Mateo, gracias a Dios que se convirtió con la mirada de Jesús, se sanó de ese sentimiento de traidor a la patria, se sanó de la codicia, del dinero, de la prostitución, de la dolchevita. Mateo, que se fue detrás del Señor y era uno de los maravillosos apóstoles del grupo de los doce, que nos deja el Evangelio donde están esbozados el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7, una de las piezas maestras más hermosas del Evangelio, el sermón del monte que Jesús nos deja y nos deja plasmado a Mateo ahí. Es que cosa tan maravillosa. Pues bien, el Señor también sanó a Mateo, pero resulta que el Señor se retó para otro día con una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no se hablaban, los samaritanos habían sido medio judíos medio mezclados y adoraban a Dios en el monte Garicín y los judíos adoraban a Dios en Jerusalén, en el templo. Iban camino a Jerusalén y el Señor iba ahí con los apóstoles y esos de Juan y Santiago que querían acercar el juego del cielo sobre esas razas samaritanas que no se querían recibir. Y no se hablaban entre sí, los judíos y los samaritanos. Y a las mujeres en público no se les hablaba. Y Jesús tiene la humildad y la grandeza de la misericordia y de la humildad de Dios de acercarse a esta mujer y usar un elemento material, el agua. Y le dice, dame de ver, porque ella estaba sacando agua del pozo. Y dame de ver, un judío, como tú judío, me hablas a mí que soy samaritana. ¿No? La humildad de Jesús y la psicología de Jesús y la pedagogía de Jesús. San Pablo nos va a hablar después de eso y nos va a decir, yo me hago todo con todos para ganar algunos para Cristo. Griego con el griego, judío con los judíos, abogado con los abogados, banquero con los banqueros, economista con los economistas, mendigo con los mendigos, me hago uno a todos, la empatía. Buscar el diálogo humano, la parte humana, entrar, como decía esa vez al gimnasio, entrar con lo del otro y salir con lo mío. Y eso es lo que Jesús hace. Entró con lo del otro, entró con el vaso de agua, le pidió el favor, se humilló. Dios te lo humilde, ¿no?, que se hizo hombre. Y la mujer empieza un diálogo impresionante. Dice que, le habla de que ella no ha tenido marido y el Señor dice, sí, dice la verdad, porque has tenido cinco y ninguno ha sido tu marido. No, 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 sí que tenemos samaritanas, que han tenido dos maridos o dos mujeres o tres o cuatro samaritanas, tenemos por todas partes, y samaritanos, ¿no? Y Jesús le dice, ninguno ha sido tu marido. Y ella, al verse descubierta por esa palabra de conocimiento, que la vemos de nuevo en la renovación carismática, como cuando el Señor dijo a Natanael, que la había visto bajo la higuera, el Señor veía todo por dentro y se llama en don de ciencia o de conocimiento. Primero de Corintios 12. Y ella, al verse descubierta eso, pero tú eres el Mesías, el Dios de mí. Y dijo, sí, señor, sí, señora. Y la samaritana se sana de la prostitución, se sana del adulterio, y sale, es la primera evangelizadora de la Biblia, sale, no me hablen del Mesías, que yo ya lo conocí, y sale a anunciar el Mesías estadio, primera evangelizadora. Antes que María demandarla, de la que vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer un paréntesis, un instante.